oa y qué tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos sean a barborn y bueno vamos a continuar probando los personajes hasta el momento ya hemos probado a isaac a marques a miko a montana a orendy a oscar mike y nos faltaría rad y la arquera en esta ocasión pues vamos a utilizar a la arquera para dejar ahí está lo último que dicen que está bastante bueno vamos a utilizar a la arquera y a ver qué estas cosas nos trae verdad como un elfo realmente bueno pues a ver qué tal la colonia minera está justo delante ahí es donde encontraréis a isaac el magnus fabricado antiguamente por esbirro robotics y nuevo administrador del fuerte okoban la rpu nos va a deber una gorda por esto pues bueno salta bien se siente pues no ágil pero tampoco burdo tienes zoom con clic derecho es la forma de llegar y bueno vamos a ver la forma de disparar tiene disparo cargado muy bien supongo que causa más daño vamos a ver las habilidades pies de barro los enemigos heridos por plaga se ven ralentizados durante un breve intervalo las fechas de lluvia pueden atravesar múltiples blancos obviamente no y bueno parece ser que la e los ralentiza y la q los atraviesa es como un tipo h de otro mundo h de league of legends wow está impresionante no voy a ver ahora está impresionante el juego tiene buenas gráficas pero más que gráficas tiene una buena modalidad atención drones de trabajo parece que tenemos compañía creéis que deberíamos matarlos pues claro el primer esbirro que me traiga sus ruflas gana una estrella de oro hace muchísimo daño vean lo que le bajo tu sacrificio no significa nada somos nivel 2 en el pie hicimos puré a todos muy rápido tiene balística su flecha también y se acabó uno se acabó otro y se acabó otro ahorita vamos a salir más de los portales 150 de daño es impresionante lo que hace de daño esta equipa tiene muy joel va este ruino no le echaré de menos no sé dónde agarré el sobrescudo pero bueno nivel 3 ¡Soy imparable! ¡Nadie puede frenar mi avance! ¡What the fuck! Me gusta mucho porque tiene muy... Pero mucha distancia para dar. Si uno dispara así, tiene balista. Balista, balística, pero... Pero si lo recargan... Se va de chito. Rebotan aparte. ¿Lo hicieron? Increíble, increíble. Bueno, pues vamos a ver. Tierra maldita. Cuando los Trun tocan el campo de plaga, todas sus flechas se vuelven malditas. Torn recibe una breve potenciación de velocidad cuando toca el campo de plaga. ¡Qué bueno! Muy bien. Fuerza nivelada. Las flechas penetran en múltiples blancos. Está muy padre. Propulsión explosiva. Además de infligar daño, el ataque cuerpo a cuerpo de Torn, la impulsa hacia atrás. No, me gusta más esto. Eso de estar causando daño excesivo está muy... Muy bien. ¿Ya me vio? No, no me ha visto. Ok, ahí vienes. Lo desiste. ¡Cabum! ¡Qué chutzazo! Aquí siempre me veo en la casa bien extraño. Okoban está cerrado a cal y canto, pero esos conductos os llevarán dentro cuando desactivéis esos campos, claro. Buscad la fuente de energía. No le echaré de menos. Lo que no me gusta es el sonido de la flecha. No se escuchan. ¡En fila! Y la mira del arco. Estorba mucho el arco. Está demasiado grande. La verdad. Tiran pinche quejón y lo que quieran, pero pues para eso es la beta. Para poderse quejar bien del juego para que después lo mejoren. No pase nada malo. ¡Vaya cara se te ha quedado! Adiós. ¡Dios! Dos por uno. Falta el grandote, ¿no? Nadie llorará tu muerte. ¡Ay! Está poderosísima esta chica, la verdad. Está muy, muy padre el juego. Me gustó mucho. Sobre escudo. Vean lo que baja de un flechazo. ¡Oh, no! Alguien ha desactivado las redes de seguridad que protegían los conductos de ventilación. Espero que no los usen para encontrarme. Eso optimizaría su ruta hacia mi guarida. ¡Te aguarda la eternidad! Güey, ¿cómo pasó el techo, vieron? Ese pinche rosa, por favor. ¡Oh, Dios santo! Está impresionante esta queda. Impresionante. Déjenme ver... si podemos encontrar vida. Según yo la vi, ¿eh? Ok, estoy regenerando vida. Pero según yo estaba por aquí abajo. ¿What? Los esos, ambos explosivos, los destruye de uno. Ah, pues bailó. Aquí no hay más. Ahí hay más. Ok, aquí hay una vida extra. Vamos a ver las habilidades que ya tenemos. El precio de... las flechas de lluvia maldicen a los blancos al impactar. Lluvia dispara dos flechas adicionales. Pues ya son suficientes con eso. Así que vamos a maldecirlos. Que no sé de qué sirva maldecir, pero... Para mí maldecir... Bienvenidos al fuerte Okoban, intrusos. Soy Aisi, un chiflado computarizado. Y estos son mis amigos. Son robots y muerden. ¡Adiós! ¡Eh! ¡No paráis de matar las cosas que envío para mataros! ¡Ya basta! ¡Parad de una vez! Ahí viene este güey. Maldecido por puta. ¡Tomad un regalo! A ver, vente. ¡Vente, papá! ¡Joder, la bomba! ¡Cómo molesta esto! ¡Joder, estoy! ¡Un poquito de vida! ¡No le echaré de menos! ¡No le echaré de menos! ¡No le echaré de más! ¡Joder! ¡En serio, déjame molestarte! ¡Bien, grande! ¡No me tiene! ¡Listo! ¡Ahí viene el grandote ya! ¡Muy bien! ¡Mire la buena batalla! ¡Qué pedo de la liga! ¡Qué pedo de la liga! ¡Qué pedo de la liga! ¡Ah, la mierda! ¡Ahí estaba la vida! ¡Esperándome! ¡Ahí hay otra! ¿Cómo molestan esas bolillas? Los chiquitos molestan demasiado. Ok, ahorita voy a empezar con sus mamadas. Ahí vienen los dos. Tengo que encargarme de uno solo, porque si me la paso pegando el uno y otro me voy a tardar demasiado. Está más cañoso de ahí. Ya va a morir uno. En serio, va a venir para atrás. Y eso que ya le había dado el último flechazo. No quiero tirar mi corazón a la vida. WTF, tu madre esa de maldición. Mira cómo baja, güey. Muy bien, cómo lo maté. Baja muchísimo. Parece que vais en serio, eh. Al cuerno. De todos modos odiaba a ese tipo. ¡Venid! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Exacto. Bueno, nos faltaría ya la última habilidad. Aquí ya estamos cerca. ¿Vale? 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 No le echaré de menos. ¿Vale? ¿Vale? Malefix. Tensión. Aumenta la duración de daño extra de maldición. 10% de daño. 4 segundos de duración. Mala sangre. Maldición inflige daño de sangramiento adicional a los enemigos afectados. Maldición inflige daño por segundo. Pero estos no se desangran porque son robots. Esto más bien es como para matchmaking. Así que pues vamos a poner ese. Y lo que nos faltó ver es la F. Cólera salvaje. Tras un breve periodo de carga lanzó una bomba de energía masiva que explotó. Causando hasta 225 de daño. Ok, casi todos hacen 600 y algo de daño. Con su última habilidad. No tiene escudo esta vieja pero... Como hace daño, wey. Y a distancia. Está muy... Chicos. Estaba escaneando vuestra nave y he detectado un viejo pedorro a bordo. Ganar Clis. ¿Cómo estás? ¿Clis? No soy Clis. Soy... ¿Otra persona? Vaya, qué raro. Porque me recuerdas al tipo para el que solía trabajar. Un verdadero monstruo. Incluso intentó matarme un par de veces. Qué locura, ¿verdad? Sé que eres tú, Clis. Oh, esto es genial. Vaya cara se te ha quedado. Tiene bonita voz, la verdad. Esta aquí tiene bonita voz. Pues listo. Los hicimos purear todos en un, dos, tres. Ahora vamos a probar aquí la última habilidad con la que ya para terminar el vídeo. Y continuar con el último que nos falta ahora. Estúpido robot que cura, ¿eh? Que cura. Que con escudo. Pues sí bajamos. De hecho, con un vehículo bajamos bastante. ¿Namurai? Vale, mierda. Sí le di un porfender. No te resistas. Ok, vamos a probar. Baja bastante. Está padre. Está bien padre. El suelo es una trampa. What? ¿Vieron cómo bajó? Bueno, se puso el escudo. Si no, sí lo hubiera matado ya. Listo, lo maté. ¿Pueden creer eso? Creo que es el mejor que hay. El mejor personaje que hay es esta larquera. Está impresionantemente poderosa, ¿eh? Hombre, ya da distancia muy bien y todo. Se dura poco. ¿Y voilà? ¿Pueden creerlo? Realmente es el mejor personaje con el que he jugado. No tiene escudo, pero no lo necesita. Tiene un zombie increíble que es la distancia a la que da sus flechas. Vean. What the fuck? Bueno amigos, pues hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con el último. No. Nos falta. Ya para terminar por fin. Cámara balita. Bye, bye.